Ahora sí, harta testosterona aquí en VIPink. Puro chamaco. Puro chamaco, yo me siento anciano. Un verdadero placer darle la bienvenida a los chicos de Live. Gracias. Bienvenidos a VIPink. Fíjense que desde la mañana que estuvimos posteando que iban a estar con nosotros, bueno, la cantidad de fans que lo siguen es abrumador. Amán, que les manden saludos, que los quieren. Rebeca, por cierto. Rebeca. A ver, un saludo a Rebeca. Un saludo, un beso. Y a todas las Lailers que estén escuchando. A Vanessa también. Fíjate que sacamos una convocatoria en la mañana, así de pregúntale a Laila lo que quieras. Ajá. Y han respondido muy bien el club de fans. Sí. Además, es un orgullo para ustedes tener un club tan padre, tan fuerte, porque se ve, se ve la presencia, de verdad. En realidad, nosotros que estamos monitoreando las redes sociales y los movimientos del programa, dijimos, wow, estos niños vienen con todo. Qué bien. ¿Por qué vienen con todo? Cuéntame, cuéntame, Meni, bienvenido. Bien, gracias. Y, pues, primeramente es un gusto estar aquí. Este, venimos con todo, como dices, yo creo que se debe a nuestro amor por la música. Porque, por eso estamos aquí. ¿De dónde surge Lail? ¿A quién se le ocurrió la idea? Lail? Bueno, a Mitch. Sí. ¿Te toca? ¿De una borrachera que les dijo? Sí, estaba muy borracho y dije, voy a ser una banda. No, no es cierto, no. No, pues, fue casi cuando, como los primeros semestres de, que estaba haciendo la prepa. ¿Eres de Monterrey? No, de Tijuana. Río del Norte, Río del Norte. Entonces, este, fue cuando conocí a Luis, él estaba tocando la guitarra. Bueno, yo estaba tocando la guitarra, ¿sí, verdad? Yo estaba tocando la guitarra. No, yo no creo. Bueno, no sé. No, 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 no. ¡No, no, no! El chiste, 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 el chiste. Es más que el chiste, el chiste. Le dije, yo quiero que seas tu chiste amigo y que toques una banda conmigo y ya. Y nada, ya después de eso fue cuando me acordé que Manny cantaba y pues lo escribí. Le dije, ay, Manny. ¿Eres tu vecino, su vecino? No, 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 él lo conocí en la prepa. Este, éramos muy amigos. Y luego ya Manny lo conocí en la secundaria, pero cuando yo salí de la secundaria, pues él se quedó tremendo la secundaria. ¿Se la acabó? ¿Se la acabó? Sí, se la acabó. ¿Quién es el panchitito de los tres? Yo. Manny. ¿Cuántos años? Diecisiete. Diecisiete. ¿Tú? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y tú? Acaba de competir decinueve hace... ¿A qué estamos? ¿A nueve? ¿A nueve? Hace seis días, el tres de noviembre. El programa está en vivo, ustedes no piensan que es grabado. No somos de esos. Aquí no, no se acostumbra. ¿Los tres son de Tijuana? Sí, los tres. ¡Los tres! ¿Y qué les parece el DF? Nos encanta. ¿Ya viven aquí? Pues ahorita estamos viviendo acá, vamos a estar aquí como un mes más o menos, haciendo promoción y visitando varios lugares, pero todavía no vivimos acá. ¿Y te gustaría vivir aquí? Claro. Sí, 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 sí. A mí sí. Aunque yo quiero muchísimo mi ciudad, entonces... ¿Extrañas la comida de allá? Sí. Ah. Mi cama. ¿Qué comías allá? Pues las comidas que hacía mi mamá, no sé. ¿Qué hacía tu mamá? Que nos vas a invitar a comer a la casa de tu mamá. ¿Qué hacía? ¿Qué se come allá? Allá lo más bueno de Tijuana son los tacos, cualquier tipo de tacos, tacos de birria, tacos de adobada, o sea. Hay de molleja y de eso, eso. No, no, no. Hay de cualquier tipo de tacos. No, no, no. Vemos, le encantan los de suadero. ¿No es como aquí de pastor? Sí, los de pastor son equivalente a adobada, los de bistec son equivalente a asada y... Asada. A las asadas. Como en el sur, como en Mérida y eso que se vende a las asadas. Y este, están promocionando este nuevo disco. Se llama París. París. ¿Por qué París? ¿Por qué París? Es el nombre... Ah, perdón. No, no, tú me... Es el nombre de un tema muy especial para nosotros del disco, se llama París. ¿Eso es de la oreja de Van Gogh o eso? No, es el tema de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué París? ¿Por qué sí se llama París? ¿Por qué no? Sí, pero ¿por qué salió París? Ah, París, ahorita vas a escuchar la canción. Ok, vamos a escuchar. Muy bien. Oigan... ¿Y ese look? ¿Ya lo traías desde la prepa? Ya, desde que nací, ya... ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? Pues nada... Se le embarró una placenta y se le... No, es cierto, es algo que acabo de hacer hace como... Como seis meses. ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo? ¿Sí? Oigan, ¿están conscientes de... Digo, ahorita que resurgen las boy band, que CD9 está muy fuerte, que... Están saliendo bandas nuevas, o Run5, no sé cuánta... Cantidad. Por ejemplo, ¿ustedes qué están ofreciendo de diferente a lo que ya está en el mercado? Bueno, es que nosotros vendemos tortas, vendemos agua... Ah, el disco. Vendemos... No, pues... En el concierto nos ponemos afuera con nuestros pecitos. No, pues... Creemos que es nuestra música lo que es diferente. Y nada más, este... Pues todo el proyecto ha comenzado desde nosotros y desde la fuerza de nuestras fans, como lo mencionaste hace ratito. Y, pues, creo que lo que es nuevo de nosotros es nuestra música. Creo que es lo que propone. Y, pues, con mucho gusto estamos aquí, compartiéndola con ustedes. Oye, Luis... Perdón, perdón. Oye, Luis, una pregunta. ¿Ha habido algún tipo de rola que hayas querido cantar y te dijeran, no, 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 esto no va por el concepto del grupo? ¿O tienen carta abierta? No, tenemos carta abierta, en sí siempre nos gusta componer, pero también tenemos amigos y nuestro manager nos ayuda a componer. Entonces, entre todos hacemos como... Yo creo que eso es lo que le al toque, ¿no? De nuestras canciones, así como que nosotros las escribimos y simplemente no es como que alguien nos dice, ah, usted va a cantar ese y ya. Nosotros así componemos lo que... Ajá, le metemos cada, cada, bueno, así que cada granito de arena es de... Creo que lo diferente es que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar involucrados en todo. Desde la música, desde qué vestimos, de qué decimos, desde cómo queremos hacer las cosas. Creo que eso es algo que nos gusta mucho y que se proyecta. Componen también, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es que se llegaron a tener ya tantos fans? ¿Ya hacían conciertos por allá, en su tierra o de dónde salen las fans? Sí. Pues empezamos haciendo covers en YouTube y yo creo que eso fue lo que nos abrió un poquito el mercado. Ok. Entonces, al principio fue como que vamos a hacer una banda, pero era más como... Como muy informal, ¿sabes? Así como... Vamos a jugar a hacer una banda. Ajá, claro. Y ya después cuando empezamos a trabajar nosotros por nuestra cuenta, porque antes, sinceramente, este... Nosotros solos éramos los que hacíamos todo y cuando conocimos a nuestro manager, él nos dijo, bueno, yo les voy a grabar un video y una canción y sobre lo que pase ahí vamos a ver qué sucede. Entonces, nos fue muy bien. A los meses hicimos... No, él fue el productor, pero nuestro manager se llama Alejandro Pacheco. Que, por cierto, también es productor y él fue el que nos ayudó haciendo los primeros videos, los primeros covers. Así fue como se comenzó a hacer. Viral, el asunto. Y cuando nos dimos cuenta que podía ser como... podía pintar un poquito para más grande, fue cuando hicimos un concierto en Tijuana, cuando acabamos de empezar y fueron como unas 600 personas más o menos. Dijimos, bueno, de aquí es como el portavoz para... Eso fue como a los tres meses de haber formado el grupo. Hicimos ese concierto y de ahí nos fuimos dando cuenta de lo mucho que nos gustaría hacer esto más en grande. Mira, te quiero decir que Sofía Gaba pregunta, ¿qué cambiarían del proyecto? ¿Qué cambiaría? Mmm... Yo no cambiaría nada. Nada. ¿Ustedes? Nada. Nada. Mejoraría muchas cosas, pero no cambiaría. Exacto. Marta Jackson, hija de difunto. De Michael Jackson. Nos pregunta que, ¿cuál ha sido uno de los regalos más bonitos originales que les hayan dado a alguno de sus fans? Ay. Uh, hay muchas, pero... Yo no soy una tanga, un brazo. No, una... De hecho, fue hace poquito en Ensenada y en Tijuana también la han hecho. Eh, nos pusieron así con, ¿cómo se llaman aquí? Como esos papelitos que se pegan. Stickers. Stickers. Ah, pusieron así con varios notitos y nos llenaban así todo el carro así. Ay, está padre. Cuando llegamos estaba todo lleno. Hasta pisado así. Y de hecho decía... Yo me hubiera puesto. Qué padre, a mí una vez un novio me, nada más me dio las etiquetas, ni siquiera las pegó en el coche. Dije, ay, qué huevo. No, pues ahí no era así. Ah, mira, dice Nayeli Tellez, son muy importantes para ella y que siempre los apoyará. Ay, un abrazo. A ver, aquí dice Sofía Gaba, que los quiere mucho, que si van por sushi o qué. Uy, acabamos de venir de comer sushi. Rebeca, Dios mío, los amo, son los mejores, lo mejor de mi vida. Ay, qué bonito. Gracias. Kari, ah, Kari Candy también, que te manden saludos. Dice Rebeca. Saludos. Interesante, dice. ¿Cómo se llamarían si fueran mujeres? Laila. Yo me llamaría Michelle, gracias, con permiso. Cada uno. Sí, sí, cada uno. Ah, ok, ok, ok. Tú, ya tenemos Michelle. Luisa. Luisa. Emanuela. 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 Manuela. Mira, tu querido amigo. ¿Qué es? Un saludo para Vanessa, por favor, que los quiere y los está viendo. Mira, Vanessa, un saludo. Un abrazo, Vanessa. Pues, ¿qué es lo que más les gusta del DF? El tráfico. Les gusta el tráfico. No es cierto. Sí, sí. No sé, porque ahí te puedes poner a componer. No, no, nos recuerda mucho a Tijuana cuando vamos a cruzar a Estados Unidos, así, la línea. Yo cruzo nadando. ¿En serio? No. No. Oye, de este disco, el nuevo de París, ¿cuál es la rola que más les gusta? Todas. Pero ahí tienes que tener alguna que más te gustaría cantar. No mientas, no mientas, por favor. Pues, oigan, el disco ya está a la venta en plataformas. En iTunes y Spotify. Ok. ¿Cuál, cuál decías? Mira, acabamos de sacar nuestro primer sencilla que fue O Baby. O Baby. Está de Lyric Video. Y también me gusta mucho Así es mi Vida, Frío. Frío. Que canten frío. Lo más básico. Nos gustan todas. Dicen que canten frío. Sí, yo vi ahí en las redes que decían. Frío. Frente al aire, por favor. Claro. Haciendo calor. ¿De quién se inspiran? ¿Tienen a alguien que vean? ¿Algún grupo? Pues, muchos artistas son influencias de nosotros personales. Cada quien tiene como su propia influencia. Y yo, personalmente, Michael Jackson, creo. Pero ya fue. Sigue siendo. Ed Sheeran. ¿Cuál chile? Ed Sheeran. Share, güey, share. El pelirrojito que canta la de... ¿De quién habla? Mi influencia es porcina. ¿Porcina? No, no es cierto. No, no es cierto. Yo de repente quiero ir a la universidad bovina. No, no. Si no entendieron, el chiste es que hace unos años dio influencia porcina. ¿Se acuerdan? Influenza porcina. H1N1. No, no es cierto. Yo me inspiro mucho de John Mayer. Es un guitarrista y cantante. Yo creo que John Mayer. Ah, me gusta mucho. Me gusta. Pero es como más onda... Blues, como blues. Blues, como pop blues. Acá te inspiraste en Kenny Los Eléctricos, no sé. ¿Qué es eso? ¿El León o el blues? ¡La señora León! Oigan, creo que... ¿Cómo se van a cantar? Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué padre? Pues, todas las canciones que quieran. Nada más tenemos una guitarra, pero nos vamos a compartir. Claro. Muy bien, también. Y una cancioncita está bien. Maestro, por favor. Aquí nos compartimos entre todos. Mira, uno, uno. Nadie se pelea. Entonces, ¿cuál vamos a cantar? Ay, sí, estoy... La chiquita. ¿La de frío? ¿Frío? ¿Quieren frío? Yo la quiero tocar... Aquí quieren frío, pero la que ustedes quieran. ¿Tú quieres? Yo la quiero tocar frío. A él le gusta tocar frío. Ah, pero él toca frío y tú tocas la de... Caliente. Toca la de tibio. Qué bonita guitarra. Oye, sí. Gracias. Que por cierto, mira... ¿Cómo se llama la guitarra? Casi siempre... Se llama Martín. Martín. ¿Ya ves? Martín. Si fuera así. Si todos los que le den su guitarra tienen nombre. Mira, que ahorita ya sé... Ah, sí, aquí tiene la luz. Quien va a ser el protagonista de la serie de Joan Sebastián. Pues, preséntala. Claro. Esta canción se llama Frío y dice más o menos así. Habla sobre una primera cita. Para que vayan... ¿Te acuerdas de tu primera cita? ¿Sí? ¿Tú? Espero que les guste. Un saludo a todos. Vayamos un ratito a caminar Y toma mi mano, baby Iremos despacio a disfrutar de la ciudad Del DF Empezamos de a poco a platicar Y comienza a ser frío, baby Te presto mi abrigo Ven y acércate Un poco más Y caminemos pegaditos Pero sin voltear Porque hoy voy a hacer Que el cielo cambie su color Voy a arrancar Todo el dolor Y reemplacerlo con mi amor Porque hoy tú vas a ver Todo lo que puedo darte Si tú dejas que esta cita Tengo una segunda parte Oh, 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 oh Si canta Mira, yo pensé que no cantaban Que les gustan los M&M's y los panditas Nos encanta Ya los están balconeando aquí Y los ferreros Y los escuincles También Y las escuincles No, estamos solteros ahorita No mientas No, de hecho yo nunca he tenido novia Dice Te pega Te amarra la regadera Un poquito nomás Te obligas que vieron ¿Cómo lidían ustedes Con el cariño de tanta gente? ¿No se les ha subido? Es muy bonito tener El apoyo de tanta gente Y este Creo que Valorando todo lo que El esfuerzo que conlleva Tener lo que tienes Es difícil que Tú eres el más chavito del grupo Sí, sí De repente Te pregunto Vas a un concierto Donde tienes a Miles de niñas Gritando por ti Y llegas a tu casa Y estás solo Ajá ¿Cómo manejas tú En tu vida personal Y privada Eso? Ese punto O sea, llegar a tu cuarto Y decir Güey, no manches O sea, hay miles de chavitas Que me expresan su cariño Y su amor Y me traje liola Y estoy solo, güey Creo que Yo creo Que lo más importante De tener De tener De estar en la En la fama O de tener a mucha gente Contigo Creo que lo más importante Es saber Qué hacer cuando estás solo O sea Saber que nunca estás solo Siempre tienes a ti mismo Yo cuando estoy solo ¿Le hablas a Manuela? No No, de hecho A mí me gusta mucho estar solo Yo soy muy Me considero muy solitario Pero ¿Te vas a las cuevas? No, no, tampoco 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 Pero Pero sí es muy bonito Tener el apoyo De mucha gente Pero no llores No estás conversando Con Cristina Pacheco Oye No, es que Me da sentimiento ¿Quieres ser deporte? Sí Sí, ¿qué practicas? Bueno Estuve Toda mi primaria Secundaria Bueno En cada etapa Estuve en un deporte diferente En primaria Estuve en básquet En ballet En fútbol Prepa Fútbol americano Y ahorita Ay, mira Yo empecé con ballet No sé Bolivar Y ahorita tenis Y ahorita tenis Ay, todos los jóvenes Me voy al tenis Por cierto Uy, yo juego a todos esos Al profe Y a ti te gusta cocinar Por lo que estás escuchando Claro Acá es su parrillita Y todo Y luego Masterchef Estás chamaco Masterchef Junior Oigan chicos ¿Cómo los podemos seguir En sus redes sociales? Claro Nos pueden encontrar Como Lailo Oficial L-A-Y-L Oficial En Twitter Facebook Instagram Todas partes Y Spotify Y iTunes Está a la venta Nuestro nuevo disco Para que lo escuchen El físico ¿Pueden venir? ¿Presentaciones? Sí, sí, sí ¿Van a estar en el DF Haciendo alguna presentación? Sí Sí ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿A qué hora? Estamos todavía Por cerrar fecha Pero Estén pendientes A nuestras redes sociales Pero ya casi en Una o dos semanas Ah, ok Y tenemos firmas De autógrafos también Claro De hecho acabamos De tener una firma De autógrafos Y showcase Apenas el 8 Exacto Y este Bueno ya me dijeron Pero creo que ya Ya hay fecha Es el 23 de noviembre En el Bataclan Ah, muy bien Va a ser un evento Así como muy privado Muy así Íntimo Cinco personas Vamos a estar Presentando el disco Están invitados todos Si gustan ir Vamos a estar presentando Por primera vez El disco completo Pues es que ¿Quién cree que Pinker Les tiene un regalo A ustedes? A ver A ver Pinker Oye lo que les muestro Para las fans Que están El Team Negras Team Negras De Toluca Les mandamos un beso Y muchos abrazos Los queremos Muchísimo Yo estoy seguro Que las fans Van a querer Y se van a pelear Por el regalo Que les va a ser Pinker Entonces miren Lo que les trae Este es Ah que cool Gracias Pinker Ahí está Acá está De Meni Una taza Acá está Y la taza Y esta es la de Mitch A ver Voy a decir A ver Miren esto Ay que belleza Gracias Pinker Miren Ahí estoy Ahí estoy Ahí estás Es la primera Donde Ya les habíamos hecho Una taza Alguien quiere tomar En esta taza No No nunca nos habían dado Les invito un café Les invito Les invito un cafecito Con esto Ahorita nos vamos a echar Un café con esto Que sabutora eres tú Si como que Como que trabajaba El hotline Hola Hola Chicos muchas gracias Por acompañarnos No gracias a ustedes Gracias A VIP Que bueno que les gustaron Sus regalos Y el regalo principal Para nosotros es que Los escuchamos a ustedes Muchísimas gracias Gracias Por esa bella rola de frío Nos lo quitaron Hey pero no lo escucharon París Y queremos Vamos a escuchar París Va Esta canción se llama París Y dice más o menos así Come on Ven Acércate O sea no es Hoy Veo la lluvia que ven Creo que iré a visitarte amor Y te sorprenderé Y a tu casa llegaré Fuera de tu puerta esperaré Y te sorprenderé Y romper tu rutina Y así hacerte ver Lo que este loco puede hacer Y tatuaré Y tatuar esta noche En tu piel Yeah Y caminar contigo Por las calles de París Y respondas al silencio Por tu forma de reír Te sorprenderé Y te esperaré Oh yeah Y bajo la lluvia de tu mano Tomaré Donde quiera que tú vayas Yo siempre te seguiré Y ahí estaré Y te cuidaré Oh no, no Pero sí Puggies Gracias Nos dejan siempre Muchas gracias Pues más Si ustedes se quedan picados Ya saben que en el Bataclan Van a estar Tener pendientes Las redes sociales De Lyle en Arroba Lyle off Oficial Oficial Sí Muy bien Muchas gracias Lindos Ok Pues vámonos a un corte Y regresamos aquí a VIP Porque está Felicia Garza Con nosotros Y Alfredo Adame Y Omar Fierro Y todos los chismes Que tenemos Carlos Aguillón Saludos Y gracias